Es el primer vídeo que grabo después de inyectarme los labios y me hace ilusión Hola y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un reto que he visto por los mundos de YouTube que me parecía interesante porque no son favoritos de maquillaje sino si tuviese que rehacer mi kit de cero, ¿qué compraría? Y eso significa que no compraría favoritos porque quizás tenga dos correctores favoritos o tenga, yo que sé, un iluminador favorito pero es muy potente y no me lo pondría en el día a día o una paleta que me encanta pero es de colores muy extravagantes o un pinta de labios como este, etc. Entonces sí, son productos favoritos pero que además son un poco todoterreno Y además creo que la mayoría de seres humanos intentaríamos que fuese lo más low cost posible Así que en resumen eso va a ser el vídeo de hoy Os voy a enseñar qué compraría yo si tuviese que rehacer mi kit de maquillaje Y me he puesto un tope de 10 productos Voy a ir por orden de aplicación y el primer producto que compraría y no me puedo creer que esté diciendo esto porque yo era de usar solo crema hidratante pero de verdad que es que cambia el maquillaje y no puedo vivir sin este producto Es el primer de Bear With Me de NYX Y de verdad que no os voy a hablar más de esto porque ya lo sabéis que me encanta, me maravilla Si tienes la piel seca te encantará, si tienes la piel grasa me imagino que lo odiarás Pero yo no puedo vivir sin este producto En cuanto a bases, no sabía muy bien por dónde tirar la verdad Pero al final después de mucho reflexionarlo he llegado a la conclusión que la base que compraría si solo tuviese una sería la Born to Glow de NYX que es mi base favorita Y lo cumple todo porque cubre bastante si quiero pero puede tener un acabado más natural si aplico menos producto Dura bastante pero tiene un acabado súper luminoso Así que junta todo lo que quería porque quería algo que cubriese pero que no fuese súper mate pero que durase bastante pero que fuese luminoso En fin, la única que creo que cumple todo eso es esta base de NYX Como corrector compraría sin duda mi favoritísimo ahora mismo que es el Conceal & Hydrate de Revolution Que yo lo utilizo en el tono C3 y es el que llevo ahora mismo Y este corrector es una pasada porque cubre un montón Pero queda muy bonito, queda luminoso y aguanta muchas horas Sorprendentemente porque yo tengo la piel seca y siempre digo que no uso polvos para sellar Pero sí que hay unos polvos que uso y me encantan Y después de haberlos probado creo que no podría vivir sin ellos Y sería una de las pocas cosas en las que invertiría Porque jamás probaba unos polvos low cost que me parezca que realmente merezcan la pena Pero estos polvos sí que merecen muchísimo la pena Son los Bale Translucent de Hourglass Y de verdad esto es una maravilla Es un filtro en tu rostro pero sin secártelo Y es increíble Y creo que haría, lo metería en la colección aunque sean caros Y haría esa inversión porque de verdad que merecen mucho la pena Y para cuando quisiese que mi maquillaje durase más me vendría muy bien tenerlos Como bronceador cogería los Bama Mama de The Balm ¿Por qué? Porque me parece que tienen un tono perfecto ya que no es ni súper frío ni súper cálido Entonces me sirve tanto para contornear como para broncear Es lo bueno y eso sí hay que tener en cuenta que tienes que coger muy poquita cantidad Si eres tan blanca como yo porque pigmentan que te mueres Cosa que normalmente no es lo que más me gusta en un bronceador Pero si sabes trabajarlo y sabes cómo coger muy poquito no me molesta Y creo que estos me sirven porque tengo otros que igual me gustan más Pero son más para verano porque tienen un acabado más cálido Y quizás en invierno no los uso tanto Pero estos me sirven tanto para verano como para invierno Como paleta la verdad es que yo no me iría por una paleta cara Porque creo que hay paletas que merecen la pena en el mundo low cost Y no necesitas gastarte tanto Y la paleta que yo compraría yo creo porque basándome en lo mucho que la uso Es la Seduce de W7 Que es como una imitación de una de Anastasia Si no me compraría la de Anastasia pero esta ya me vale Y esta paleta me encanta la uso muchísimo Tiene colores neutros tiene un pequeño pop de color que no uso nunca Pero me sirve para hacer looks muy diferentes Aunque sea en tonos neutros y no sea una paleta súper divertida Pero a eso vamos que son productos todoterrenos Si solo tuvieses uno pues si solo tuviese uno tendría este Porque tiene todo lo que más o menos necesito para el día a día Y para un día que salga porque tiene tonos más oscuros para darle más profundidad Y cuesta creo que son 5,99 Como labial he estado pensando mirando mucho los que tengo Pero creo que yo a la conclusión que el labial que elegiría Aunque mi favorito sea más el Stuna de Fenty Pero el que elegiría por lo mucho que dura Y por el color que tiene que sirve para un día a día Y para salir un día a una cena o algo más arreglado Sería el labial de Jeffree Star en el tono Androgyny Este labial es de mis favoritos también Es una maravilla dura lo que le pidas Tiene un tono que sirve para cualquier día Y no te se reseca especialmente el labio Y no sé es un labial que me encanta En cuanto al colorete creo que tiraría por este producto Por lo mucho que aguanta Por eso que sirve para un día que no llevas absolutamente nada de maquillaje Pero también te sirve para un día que vayas maquillada Y el producto del que estoy hablando es el Rescue Tint de Llevar de Princes Me encanta este producto De hecho ahora con lo de la mascarilla lo estoy utilizando un montón Porque te aguanta un montón No se va con el roce Y lo puedes utilizar un día que no quieres usar nada de maquillaje Pero quieres dar un toquecito de color en tus mejillas o en tus labios Me parece un producto maravilloso Y sé que hay versiones caras No las he probado No me hace falta porque con este ya me basta y me sobra Y por último para sellar todo este maquillaje Sorprendentemente no tiraría por un spray jugoso Que me encantan como el de Bear With Me de NYX Pero los tengo un poco abandonados con esto de las mascarillas Un poco bastante del todo Y los he sustituido por este spray Que yo me lo compré pensando que me dejaría la piel muy mate Y que no me gustaría Pero no es así Me deja la piel como la tengo Pero me fija el maquillaje Que es que da gusto Y es el spray de All Nighter de Urban Decay Y me lo compraría en el kit sí o sí Porque merece la pena De verdad no he probado nunca nada igual Me han dicho que han sacado una versión jugosa Y por una parte quiero probarla Pero por otra parte me da miedo que no selle igual Así que quizás me compre como este El pequeñito lo pruebe Y si me gusta me compre el grande Pero de este me voy a comprar el grande cuando este se me acabe Seguro Porque tiene pinta de que lo de la mascarilla va para largo Y con este la verdad es que el maquillaje me aguanta muchísimo mejor Y por último como máscara de pestañas La verdad es que me iría a una low cost Porque creo que hay muy buenas low cost Y sinceramente creo que la que compraría Sería la del corte inglés De su línea de maquillaje que se llama All Intense Que vale súper poco Y de verdad que esta máscara de pestañas es una maravilla Lo podéis ver en el vídeo en el que probé La línea de maquillaje del corte inglés Que os dejaré la ahí por aquí Porque de verdad que es que esta máscara de pestañas Creo que es la máscara de pestañas más bonita Que he probado jamás Y tengo la Better Than Sex Que me encanta Pero tengo que decir que quizás me gusta más el acabado de esta Especialmente No sé, iba a decir cuando quiero un look de día a día Pero también cuando voy más dramática Pues bien, a ver, no es súper dramática Cuando voy súper mega maquillada No es la máscara que voy a coger Pero tampoco me refiero a que sea una máscara Que no se nota absolutamente nada Lo que le hace tan natural Es que te da mucho volumen Pero no deja absolutamente Ni un grumito Ni un pegote Lo más mínimo Nada Cero Es maravillosa de verdad Y con esto ya tendría mi kit de maquillaje formado Con esto ya creo que tendría más que de sobra Para mi día a día Si no fuese una obsesa del maquillaje Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido de algo Y por favor dejadme en comentarios Qué producto escogeríais Qué no Si tenemos alguno en común O si me recomendáis que pruebe alguna cosa en particular Yo no tengo mucho más que contaros por hoy Así que os mando un beso súper súper grande Y me despido hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!